Hola, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Torres y nos encontramos acá en la plazoleta de la avenida 9 de julio entre José María Uriburu y Bramse. Estamos todos los sábados de 16 a 22 horas. En las ferias barriales tenemos muchísimos artesanos que se destacan día a día, tenemos joyas, yo por ejemplo ofrezco accesorios para celulares, joyas, pero hay muchísima gente que tiene el don de poder producir su propio artículo para poder comercializar, muchas personas que son muy talentosos y pueden venir a verlos acá en la feria de 16 a 22 horas todos los sábados. Esto hace que nuestros productos tengan visibilidad y poder vender un poco más en estos días tan difíciles como los que estamos viviendo. Me pueden encontrar acá en la feria todos los sábados o si no en mi Instagram, lo de Sebas, o me pueden contactar por mi número de celular 3704-309881. Gracias a ustedes. Gracias.